Se desvanecen las esperanzas de encontrar con vida a las 11 personas desaparecidas desde hace 10 días en Nariño. Los familiares de las víctimas piden que no cese la búsqueda de sus seres queridos. Continúan los operativos por parte de la Fuerza Tarea Conjunta Hércules y demás instituciones del Estado para la búsqueda de las 11 personas desaparecidas en el municipio de Mosquera. Hasta este momento, aún no se han encontrado los cuerpos que permita decir que han sido asesinados. Desde que se conoció la desaparición de 11 personas en zona rural de Mosquera, Nariño, unidades de la Fuerza Tarea Conjunta Hércules tratan de buscar pistas que den con el paradero de estas personas. Desde que se inició esta operación se han navegado más de 180 horas, son más de 670 kilómetros fluviales los que se han recorrido de río, de playa, en búsqueda de esta información. El obispo de la diócesis de Tumaco hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que frenen la violencia y no se ensañen con la población civil. A todos los actores armados ilegales, invitarlos a transformar su corazón. Defensores de derechos humanos aseguran que la violencia en la costa pacífica nariñense no ha cesado. El reclutamiento de menores de edad, el desplazamiento forzado y los asesinatos selectivos son acciones violentas que tienen atemorizada a la comunidad. Tumaco y aquí en la costa pacífica hay dos grandes pandemias, la del COVID-19 y la de los grupos al margen de la ley. Familiares de los desaparecidos reclaman saber la verdad y piden a las autoridades apoyo en estos momentos de incertidumbre. Por eso nosotros pedimos que por favor las autoridades, la gente que de verdad tiene como colaborar, nos mandar a buscarlos, hacer algo por ellos. Entre las hipótesis manejadas es que grupos de 11 personas fue interceptado por disidencias de las FARC que delinquen en esa zona del suroccidente del país. Familiares de los desaparecidos están solicitando que si ya han sido asesinados que por favor les entreguen los cuerpos para brindarles cristiana sepultura. Desde la Fuerza de Tarea Conjunta a Hércules con la Cámara de Francisco Villa, Luis Eduardo Carlos Ama, Noticias Caracol.